Fuerte Fuerte Eso Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez No se oye ¿A qué? Eso Pero una sola vez Y tú Y te acordás de mí Corazón Y te acordás de la competida Chiquitita Margarito Chihuahua Mamacita Un saludo Descuno ¡No! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal!